Presentamos Maná, el magasín espiritual que alimentará tu vida, con el Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Reflexiones sobre el acontecer diario de la sociedad y comprensión de la Palabra de Dios. Un espacio de apertura al espíritu para dejarnos guiar por el amor de Dios. Maná, de lunes a viernes en www.padreyonmario.com Salta de gozo, porque nuestro Dios es poderoso. Salta, salta de gozo, porque nuestro Dios es poderoso. Aunque tu enemigo acante contra ti, aunque tu derecha perezca en diez mil, nunca creas que el mal triunfará, no temas tu defensor dirá. Salta, salta de gozo, porque nuestro Dios es poderoso. Salta, salta de gozo, porque nuestro Dios es poderoso. Hay un texto de la Palabra de Dios, donde Dios nos habla al corazón, que a mí me gusta y que cada vez que leo ese versículo bíblico me impacta, me enamora, me fascina, me gusta. Lo quiero compartir con ustedes en este momento. Salmo 37, 5 Pon tu vida en las manos del Señor. Confía en Él, y Él vendrá en tu ayuda. Se los repito, Salmo 37, versículo 5 Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Diría que este versículo tiene como tres ideas, que están unidas unas con otras y que son igual de importantes las tres. Primero, pon tu vida en las manos del Señor. No solamente un proyecto, pon tu vida en las manos del Señor. ¿Qué significa poner la vida en las manos del Señor? Ponerte a disposición de Él. Pon tu vida en las manos de Él. Recuerdo cuando mis padres estaban vivos y a mi papá le tenían que hacer una operación quirúrgica muy delicada. Y entonces mi papá, cuando llegó el médico, le dijo que tenía una peritonitis. Y el doctor le dijo, tengo que sedarlo, tengo que llevarlo de nuevo al quirófano, tengo que anestesiarlo de nuevo y volverlo a operar. Y mi papá le dijo, estoy en sus manos, el doctor le puso un sedante y mi papá se durmió y nos dijo antes, estoy en las manos de Dios y en las manos del doctor. Están en las manos de otra persona es poner mi vida a su disposición. Cuando ustedes y yo nos montamos en un autobús, estamos poniendo nuestras manos, nuestra vida en las manos del conductor. O cuando uno se monta en un avión, uno está poniendo su vida en las manos del piloto. Y por eso uno hasta se duerme en el autobús o en el avión. Bueno, si no hay peligro de que le roben lo poquito que tiene. Uno se duerme, se tranquiliza porque uno está en las manos de otro. Y dice el salmista, pon tu vida en las manos del Señor. Como el paciente que pone su vida en las manos del doctor. Yo confío que usted hará algo bien. Como cuando usted se monta en el autobús, usted no le dice al conductor, muéstrame su licencia de conducir. Cuando usted se monta en el avión, usted no le toca la puerta en la cabina al piloto y le dice, Señor, piloto, por favor, muéstrame en qué academia estudió usted. Muéstrame en qué ciudad hizo usted su práctica. Muéstrame cuántas horas lleva de vuelo. Muéstrame su carnet de piloto. Usted se monta tranquilamente al avión, pone su vida en las manos del piloto y confía. Porque dice esta segunda parte del Salmo, versículo, Salmo 37, versículo 5, confía en Él, confía en Él. Así como yo pongo mi vida en las manos del piloto y confío en Él. Yo no le estoy preguntando al piloto, ¿usted puso las coordenadas exactas? Voy de la ciudad de Miami a la ciudad de Medellín. Usted puso las coordenadas exactas. A mí me parece que estas no son las montañas de esa región hermosa de Antioquia. Sino que yo me duermo, me pongo a leer, converso y confío. Que me llevará a mi ciudad, a mi destino. Que me llevará a donde yo quiero llegar. Y así es en la relación con Dios. Pon tu vida en las manos del Señor y confía en Él. Porque ustedes y yo le entregamos la vida al Señor, pero a toda hora le estamos preguntando, ¿pero por qué? ¿Pero por qué pasa esto? Como si le estuvieras preguntando a toda hora al conductor, ¿pero por qué cruzó por aquí? ¿Pero es más corto por allí? ¿Pero debe ser por este lugar? Pero mire que hay esta dificultad más adelante. Usted confía. Y cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos del Señor, confiamos. Y confiar es, creo que Él me llevará a feliz puerto. Creo que Él me llevará a donde yo debo llegar. Creo que mi vida está en sus manos, que a Él no se le olvida. Porque la gente confía la vida en las manos de Dios, pero todos los días le está diciendo, bueno, Señor, ¿qué hubo pues? Bueno, Señor, si estás haciendo lo que debes hacer. Yo confío en Él, yo me confío en Él, yo le confío mi vida a Él, yo le entrego mi vida a Él, yo deposito mi vida en sus manos, confía en Él. Cuando usted y yo estamos en un restaurante y entonces pedimos una deliciosa pizza, por ejemplo, ustedes y yo confiamos. Cuando llega el mesero con la pizza, usted no le dice, por favor, me hace un análisis químico para ver si tiene agentes contaminantes, si tiene venenos, si sí le pusieron los ingredientes que yo pedí, si es el peso exacto. Toca confiar. Toca confiar. Y si usted no confía en ese restaurante, mejor no vaya. Toca confiar. Toca creer. Toca esperar. Confía en el Señor. No tienes que estarle todos los días diciendo, Señor, sí es por donde es, como si le dijeras al piloto, sí vamos por donde es. No tienes que estarle diciendo al Señor todos los días, es por aquí, yo confío. Confiar quiere decir, me siento y duermo en el asiento del avión. Confiar y confiar y poner la vida en las manos del Señor es trabajar, no es dormirse en la vida, pero saber que Él está haciendo lo que es mejor. Usted y yo creemos que Dios está haciendo lo que es mejor. Cierto que nos cuesta. Cierto que es difícil pensarlo, sobre todo en esa situación, sobre todo en esa dificultad. Cierto que nos cuesta, cierto que es difícil, confiar es estar seguro de que Él sabe más que yo. El piloto sabe más de aviones que yo. El conductor de bus sabe más que yo. Él sabe conducir ese autobús. Él sabe más que yo. Dios sabe más que yo. Oígame, Dios sabe más que usted. Usted lo cree. Usted no lo cree porque usted todos los días le está diciendo, Señor, ¿y por qué por aquí? Como si le estuviera diciendo al conductor del autobús, ¿y por qué se metió por esta calle? ¿Y por qué tomó esta otra calle? Y no es por aquí. Usted y yo creemos en Dios y no tenemos que estarle reclamando. Pero es aprender a confiar, es aprender a creer. Y termina la tercera parte del versículo 5 del Salmo 37. Y Él vendrá en tu ayuda. Él vendrá en tu ayuda. Si tú pones tu vida en sus manos, si confías en Él, Él vendrá en tu ayuda. Confía, pero necesita de tu confianza, pero necesita que le entregues tu vida, pero necesita que confíes en Él, pero necesita de tu confianza en Él, pero necesita que tú confíes totalmente en Él. Necesita de tu confianza para venir en tu ayuda. Confía. Pon tu vida en sus manos. Confía. Espera, espera en Él. Cree en Él. A veces las cosas se ven oscuras. A veces el piloto se tiene que meter por unas nubes y cuando tú estás mirando, ¿a dónde iremos a parar? Y se ven esas nubes densas y se mueve el avión y el avión pareciera que no va a llegar. Pero, dice el piloto, estamos pasando por una zona de turbulencias, pero esto no afecta el desarrollo normal de nuestro vuelo. Estás pasando por una zona de turbulencias en tu vida, pero eso no afecta la seguridad de tu vuelo. ¿Por qué? Porque estás en las manos del Señor, porque confías en Él, porque crees en Él, porque esperas en Él. Mis ilusiones hoy las pongo en tu presencia. No es fácil continuar cuando el tiempo apremia. Conoces mi sentir, tú sabes de mi vida. Y es que tú, Señor, me tomas de tu mano. Me abrazas y me dices, no dejes de creer. Sé muy bien lo que yo hago, de que tú estás hecho. Solo tú confías que todo estará bien. Mis miedos hoy presentes no logran apagar. Cada palabra tuya, cada palabra tuya, que sale con bondad. Haciendo en mi certeza, que en la promesa cumplirás. Mis sueños y proyectos en tus manos florecerán. Y es que tú, Señor, me tomas de tu mano. Me abrazas y me dices, no dejes de creer. Sé muy bien lo que yo hago, de que tú estás hecho. Solo tú, Señor, solo tú confías que todo estará bien. Y es que tú, Señor, me tomas de tu mano. Me abrazas y me dices, no dejes de creer. Sé muy bien lo que yo hago, de que tú estás hecho. Solo tú confías que todo estará bien. Gracias por escuchar esta meditación y gracias por acercarse al canal YouTube Padre John Mario Montoya. Y gracias por recomendarlo a alguna persona. Que Dios les bendiga y que Dios les llene de paz. Alabado sea Jesucristo. En Facebook Padre John Mario Montoya. Gracias por ver el video.